La ley de ingresos, desde el viernes llegó, el presidente de la mesa directiva la turnó a comisiones de dictamen, que son la comisión de Hacienda y la comisión de Estudios Legislativos y desde el viernes están reunidas las comisiones, el lunes tendrán comparecencia de servidores públicos relacionados con la materia hacendaria y entre el martes o miércoles estaremos en la actitud de discutirla y en su caso aprobarla. Es un instrumento financiero, el más importante, no tiene nuevos impuestos, no tiene carga tributaria, no tiene miscelánea fiscal, por lo que creo que no tendremos discusión mayor, pero todo puede suceder en semana. La proyección en ley de ingresos es de 8.2 billones de pesos para el próximo año, 8.2 billones. Vamos a concluir la próxima semana, dado que antes del 31 de octubre tiene que estar aprobado por ambas cámaras para iniciar la discusión del presupuesto de ingresos de la federación, eso es por disposición legal. Gracias. 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 Gracias.